Tenemos la licencia garantizada para poder hacer bailar y gozar al Perú entero Expedido por tu corazón Somos Producciones Musicales Amor Amor Y aquí está el elegante del folclor El cantautor nacional, Raúl Arquírico Y si tú te alejas de mí, ya no me importa mi amor Y mi cariño para ti, que se ha terminado pues ya Ahora tengo tu amor, ella sí sabe amar Tengo un cariño sincero, verdadero como yo Ahora tengo tu amor, ella sí sabe amar Tengo un cariño sincero, verdadero como yo Donde hubo fuego, dicen que cenizas quedan, esa frase no va conmigo Ahora tengo un amor, que sí sabe querer de verdad, olvídate de mí Y tú me juraste quererme hasta la muerte mi amor Y tu juramento fue falso como tu misma mujer Aléjate para siempre, no quiero verte jamás Ya no te cruces cholita en mi camino por Dios Aléjate para siempre, no quiero verte jamás Ya no te cruces cholita en mi camino por Dios Amarga vida, amarga vida Y pues que se acabe mi amarga vida Y con solo olvidar esa tu imagen Mi nueva vida renacerá mi amor Mi nueva vida renacerá mi amor Sabrositos con amor Sabrositos con amor Y esa vueltecita Natalia Arquínigo Pásale Para bailar, para gozar, para chalear Busco Chumbivilcas Santo Tomás Espinal Pichigua Bailando están, gozando están Así, 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 así La provincia de Canchis Cicuani Marangani Checacupe San Pablo Hey, hey Amor, 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 amor Paz, amor y alegría Éxitos Éxitos Sólo éxitos Que permanecen en el corazón de todos los peruanos Es la voz El estilo de Raúl Arquínigo Mejor que nunca Porque la vida Nos trata bien Cuando uno es sincero Sí o no, Raúl Se me fue, se me fue Se fue mi gran ilusión Con ella mis esperanzas Toda mi felicidad Soñaba en el ED Soñaba en el paraíso Pero maldita mujer Todo lo echaste a perder Soñaba en el ED Soñaba en el paraíso Pero maldita mujer Todo lo echaste a perder Qué bello fue nuestro amor Qué grande nuestra ilusión Más grande fue la mesita Que guarda tu corazón Todo acabó, terminó Se fue mi gran ilusión Aunque me duele en el alma Sé que me resignaré Todo acabó, terminó Se fue mi gran ilusión Aunque me duele en el alma Sé que me resignaré Música Resígnate corazón Todo acabó, terminó Todo acabó, terminó Todo acabó, terminó Se fue mi gran ilusión Aunque me duele en el alma Sé que me resignaré Música Todo acabó, terminó Todo acabó, terminó Se fue mi gran ilusión Aunque me duele en el alma Sé que me resignaré Música Desde el licor yo podría contarle Tal vez yo le contaría mis penas Para yo de esa manera disipar Estos dolores que agobian mi vida Música A veces es bueno disimular Fingir Tomarse un parcito de cervezas Para disipar las penas Música Y nos vamos a Santa Rosa Melgar Ayaviri Puro Música Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Música Rico Sabroso Sabor Tú sabes Música Hacé, acé, 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 acé Música Un sagrado éxito Raúl Arquínico Música El más solicitado El más inolastrado Música 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 Símbolo de peruanidad Música 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 Se fue volando, se fue volando, mi palomita se fue volando Entre las nubes se me ha perdido, desesperado yo le he volcado, no he podido volver a verla Pasan los días, pasan los meses, mi palomita aún no regresa Al ver sonido tan desolado, solo me queda llorar de penena, amargamente de mi desgracia Y con esta canción, nos vamos recorriendo todo el callejón de Guaylas Caca, recuay, guaras, carguas, yunga y caras, arribancas querido Una mañana de madrugada, alguien cantaba junto a mi puerta Al atomarme por la ventana, vi tu figura embelesanado, pura visión en enloquecieron En que momento te conocí, en que momento tanto te amé Mi palomita prenda mía, olvidarte no puedo Hay una similitud entre una palomita mensajera, viajera y tu chiquita bonita Después de tanta ilusión, te vas, te vas, te vas, que me queda sufrir, llorar ¡Salud! ¡Ciroquiz Petumbia! ¡Ese vinito! ¡Ajá! ¡La gente ayacuchana! ¡Salud, salud! ¡Víctor Fajardo, Juan Cazanco, Sucre, Lamar, Huamanga ¡Puquio, Lucanas, Marina, Cochas! ¡Por siempre y para siempre! ¡Ay! ¡Oye mami! ¡Quiebra, quiebra! ¡Estos son los grandes éxitos de Raúl Arquínigo! ¡La voz del pueblo es la voz de Dios! ¡Y el pueblo lo erigió! ¡Es el cantante nacional! ¡Raúl Arquínigo! ¡Trayendo nostalgia, recuerdos ¡Que viven en nuestros corazones! ¡Éxitos! ¡Que nunca olvidaremos! ¡Más sin queridos pueblos hermosos! ¡Lunar del cielo, cual paraíso! ¡En sí! ¡En sí nacen lindas mujeres! Toditas ceñas son muy hermosas Las más hermosas de las guaridas Chaviza, Marcos, Pasegüeytuna Son testigos de mis andanzas Y cuando pasaba por Rahuapam Con mi linda Pampa Colquina Que me ha robado toda la calma Con cariño, saludito cordialísimo para mis compadres Samuelito Aro y Esther Bardales Arriba, Antonio Raimondi Chaviza, Marcos, Pasegüeytuna Son testigos de mis andanzas Y cuando pasaba por Rahuapam Con mi linda Pampa Colquina Que me ha robado toda la calma Nací querido con la de amor Yo te canto con gran devoción Por tu grandeza tradicional Te dedico mi verso de amor Nací querido con la de amor Yo te canto con gran devoción Por tu grandeza tradicional Te dedico mi verso de amor Chavín arqueológico San Marcos La tierra de las magnolias Arriba Arriba, más sin querido Guaituna, Rahuapampa Y nos llegamos Para la tierra colorada de Yamellín Arriba, chingas, querido Arriba, Vilicabamba Eso Y con cariño Para mis aijaditos Luchito Trujillo Y Rocío Aro Gardales Eso Oye chiquita Oye morenita Oye chinita Mamachita Eso Eso sí Son los sabrositos Internacionales Miguelito Melinda Dale Dale, que dale, dale, que dale ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Las palmitas arriba! ¡Amor, amor! Los grandes éxitos Se logran Con trabajo, perseverancia Y bastante humildad Te lo recuerda El cantautor nacional Raúl Arquírico Dentro de tu pensamiento Dentro de tu corazón Impregnado me llevas Aprisionado me tienes Olvidar no me puedes Corrarte tu mente nunca Eres eterno tormento Hasta tu último día Y plantita bien cultivada Flores de su aromada Un amor bien conservado Hasta la eternidad Y cuando hay entendimiento Son como dos palomitas Y cuando hay correspondencia Es como la rosa blanca De cada latido de mi corazón Brotan las notas de esta canción Que dice lo mucho que te quiero Corazoncito Arriba Cajamarca Arriba Cajamarca Arriba Celentín Santa Cruz Y plantita bien cultivada Flores de su aromada Un amor bien conservado Hasta la eternidad Y cuando hay entendimiento Son como dos palomitas Y cuando hay correspondencia Es como la rosa blanca Por eso negra yo te canto En mi besito te lo explico Cuando un amor es maltratado Es una flor marchitada Negra de mi alma Negra de mi vida Hay una verdad Cuando una flor es maltratada Se marchita Y aquí está nuestro amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es bonito Se baila Se goza Se goza Se baila ¿Dónde está mi gente Cajamarquina? Las chicas lindas De Jaén De Chota De Celentín Lleva, 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 lleva Éxito, proséxito Sigue sonido Raúl Arquírio Inclamando en el corazón De los peruanos Así como tú Así como yo Para todos los pueblos andinos De nuestra mala patria Oye Raúl Nos vamos a Moquegua Muévete 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 chiquita linda Quiebra, quiebra Así Rico mami Somos autoridad En espectáculos Y en el folclor Brilla con luz propia Producciones sabor a amor Y aquí está Raúl Arquírio Guardia si el cabo y sargento Porque me detiene Guardia si el cabo y sargento Porque me detiene Música Y hasta cuento Hasta donde empieza a llevarme Y hasta cuento Hasta donde empieza a llevarme Música Del corazón de un ancallino Para el Perú entero Saludito para las zonas vertientinas Arriba los ánimos César Figueroa César Figueroa Música Mis prisioneros me tomaron Por mi mala suerte Mis prisioneros me tomaron Por mi mala suerte Por haberla traicionado Unigrata Por haberla traicionado Unigrata Música Me chumi polla punu Te chusi gallo guaran Me chumi gallo guaran Te chusi polla punu Me chumi polla punu Te chusi gallo guaran Me chumi gallo guaran Te chusi polla punu Música Para que bailen todos los ancallinos Música La gente linda de Antonio Reymondi Música De Poma Bomba Música De Pisco Bomba Música Oye guarinita mueve las colitas Mueve las colitas Música Chiquita bonita Música 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 Aja Sabroso Sabrositos Ricos Música Música Seguimos 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 ¡Imparables! ¡Para mis amigos de siempre! ¡Carlos Gabriel y Sandro Sánchez! ¡Con cariño! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que hemos construido con cariño, humildad y sacrificio Se mantiene sólido Y se sigue fortaleciendo Con el cariño del pueblo peruano ¡Vamos Raúl Arquídeo! ¡Egua ya, egua cuyaya, yarguya, yarguu cuyaya Y mame, quitarica, marga, manchamba, chico, ya mamá Y soltero, beita, yata, no jaja, cuyaya, cuyaya Y ya, panchina, conata, musa, para, porico, na, pa Y ya, na, ya, poncho, ya, tamana, mi poncho, razo Y ya, panchina, conache, vi un toni, aya, mamá Y me corponchuraman, mi ponchito, aya, mamá Y ya, pan, 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 pan над El ladrón de amores roba corazones, como te gusta Y para el trío dinámico, Edward Chávez, Rolando, Pariona, Ron y Alarcón ¡Eso sí! Cebollita verde, maná, mi caco y azul No quiero hacer cebollita para no hacerte llorar Y prefiero ser ajicito para picarte mejor Y no quiero hacer cebollita para no hacerte llorar Y prefiero ser ajicito para picarte mejor Y nos vamos con la móvil, amor, amor En la caña, Edgar Ramírez Llanca Arriba, Guari, San Luis Arriba, Ochustillo Vamos, don Ignacio Ramírez Y doña Paulina Llanca Y con los sabrositos internacionales Arriba, Pomabamba, Piscobamba, Parobamba ¡Qué bonito! ¡Payazca! Allí están los bolondecinos, los ocrocinos Bailando, gozando, gozando, bailando Éxitos de ayer, de hoy y de siempre Con Raúl Arquínico Suavecito, mami Así, así Cómo te mueves Qué rico ¡Ah! Y de la bendición del Todopoderoso Y el apoyo decidido del Perú entero Sigue siendo El indiscutible cantautor nacional Raúl Arquínico Sabes, sabes que yo vuelvo De mala gana yo te encuentro Sabes, sabes que yo vuelvo Con mala cara tú me mirarás Si consideras poca cosa Todo lo que yo te ofrecía Y así de fácil tú me olvidas Yo también te habré olvidado Si consideras poca cosa Todo lo que yo te ofrecía Y así de fácil tú me olvidas Yo también te habré olvidado Y con mucho cariño Saludito cordial Para el maestro Rosmel Pacheco Mejía Arriba Santa Cruz Arriba Chancay, señores Eso 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 Y cada vez, cada vez que yo vuelvo Enojadita tú me espenerás Cada vez, cada vez que yo vuelvo Con mala cara tú me mirarás Y si algún día tú me buscas Será difícil que me encuentres Porque ese día, ese instante No habré dejado de quererte Y si algún día tú me buscas Y si algún día tú me buscas Será difícil que me encuentres Porque ese día, ese instante No habré dejado de quererte ¿Dónde te fuiste, Cristina? Ya no me quieres, chiquilla Con mala cara me miras De malas ganas te encuentro ¿Dónde te fuiste, Cristina? Ya no me quieres, chiquilla Con mala cara me miras De malas ganas te encuentro Seguramente ya no hay sentimientos Ya me dejo de amar Por eso se comporta así Pero no importa Que bailes, que goces ¡Wepa, Wepa! ¡Vamos, Raúl! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Inconfundible! ¡Inimitable! ¡Así, como solamente tú sabes hacerlo ¡Edward Chávez! ¡Edward Chávez! ¡Con sabor! ¡No vamos allá escucho! ¡Guamanga! ¡Guamanga! ¡Grito del brae! Amor, amor Amor, amor Amor, amor ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Oye, mami! Estamos acostumbrados a los triunfos A los éxitos Pero mantenemos la humildad Somos el mundo mágico amor, amor ¡Y aquí está! ¡Raúl Arquínico! ¡Inconfundiblemente! ¡Muévete, muévete! Y si la luna se asomará Y replicará tu hermosura Y con qué ternura contemplaría Tu belleza encantadora Ni las flores más hermosas Ni la paloma mensajerita Y se compara con la hermosura Con la hermosura de mi chingacina Y con mucho cariño Para la tierra colorada Antonio Raimondi ¡Vamos, Justina Guayo! ¡Ósale! Ni las flores más hermosas Y ni la paloma mensajerita Que se compara con la hermosura Con la hermosura de mi chingacina Chingas papina linda Tú eres mi amor Junto a mi lado negra serás feliz Aunque tu padre, tu madre no quieran mi amor Junto a mi lado negra serás feliz Chingas papina linda Tú eres mi amor Junto a mi lado negra serás feliz Aunque tu padre, tu madre no quieran mi amor Junto a mi lado negra serás feliz No puedes hacer nada mujer Estoy en tu destino Estoy en tu destino Y dentro de tu corazón Solamente conmigo serás feliz Así no quieran tus padres Así no quieran tus padres Pero manda nuestros corazones ¡Uepa! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabrositos! ¡Sabor! ¡Sabrositos! Nuestros hermanos de Sandia De Carabaya De Guancadé De Lampa de Mo De Yunguyo a Zangaro de Zaguadero Juliaca ¡Puro! Y todo El Alto Perú Contigo Raúl Arquínigo Antología Del Folclor Peruano Porque recordar es volver a vivir Y qué mejor Con el número uno Raúl Arquínigo Hubiera preferido Que me dieras mil puñaladas En el pecho En los ojos Antes de sufrir Tales engaños En el pecho En los ojos Antes de sufrir Tales engaños Decías que me amabas Casi siempre me lo demostraba Sin embargo Hoy palomita Estás cantando En otro brazo Sin embargo Hoy palomita Estás cantando En otro brazo Tantas promesas Tantos juramentos Y para ti Y para ti Mira donde te encuentro En brazos de un amigo Qué desilusión Música Decías que me amabas Casi siempre me lo demostraba Sin embargo Hoy palomita Estás cantando Estás cantando En otro brazo Música Sin embargo Lo alegra Me olvidaste Ya no tienes nada Mujer Se acabaron Tus sentimientos Se acabó Ese pequeño amor Que sentías por mí Que sentías por mí Ahora Solo me queda Llorar, llorar y llorar Música Ay Raúl, Raúl ¿Por qué? Porque tenemos que sufrir tanto por ellas ¿Por qué? Música Y nos vamos al callejón de Guayla La Guayla La Guayla La Guayla La Carguacina La Caracina La Recuayla ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve! ¡Orgullo de Ancash! ¡Raúl Arquírico! ¡Orgullo del Perú! ¡Orgullo del Perú! ¡Orgullo del Perú! ¡Qué lindas melodías! ¡Gratos recuerdos! ¡Que quedaron grabados para siempre! ¡En nuestros corazones! ¡Y así también quedó impregnado! ¡El sello de la calidad! ¡Amor, amor! ¡Y su artista exclusivo! ¡Raúl Arquírico! Salí de Malpa, llegué a Pomacocha Grabé tu nombre sobre una peña Y bajé llorando por Uchicaca A recordarme de ti, Cholita Hay piedrecita, piedra del camino Fiel testigo de mi sufrimiento Y sobre ti, derrame mi llanto Ahora me voy, adiós para siempre Música Y con mucho sentimiento Para el distrito de Malvas En la provincia de Aija Vamos Héctor Figueroa, Castillejo ¡Oh, salí! Ay, piedrecita, piedra del camino Fiel testigo de mi sufrimiento Y sobre ti, derrame mi llanto Ahora me voy, adiós para siempre Música Adiós pueblo tan querido Adiós pueblo tan amado ¿Dónde lloré? ¿Dónde sufrí? Por una ingrata Malvasina Adiós pueblo tan querido Adiós pueblo tan amado ¿Dónde lloré? ¿Dónde sufrí? Por una ingrata Malvasina Que baile la Malvasinita Ingrata pero bonita Música Nos vamos por las partiendas Raúl Nos vamos Jaimito Por Subcha Guayanco, Chapetí, Coris ¿Qué dice Don Conde Chávez Ocaña? Música Oye tú levanta la mano Ven a bailar Ven a gozar Ven a vacilar Sabrositos 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 Música Toma, toma Música Ajá Música Rico Música Guarmey Casma Yaután Llegamos Llegamos a Chimbote Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el sabor Así, así Imparables Eso, 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 eso Jeje Pa Éxitos Sólo éxitos Y la voz autorizada De Raúl Arquírico Para el Perú Y más allá de nuestras fronteras Música Música Y un día menos pensado Te fuiste de mi lado Creendo que la riqueza te haría muy feliz Música No dudo que habrás añado todo lo que ambicionabas Pero mi noble cariño jamás ya podrás sentirlo Música Música Y tú preferiste ese lujo y en busca de ella te fuiste Sin importarte siquiera el llanto de nuestros hijos Música El nene que tú dejaste ya tiene los cinco años Años y meses y días sin conocer a su madre Música Son los sabrositos internacionales Eduard Chávez Rolando Pariona Miguelito Medina Ronnie Alarcón Néstor Paukar Juancito López Y yo de la Cuba Juan Dario Barrios Eso Música Y tú preferiste ese lujo y en busca de ella te fuiste Sin importarte siquiera el llanto de nuestros hijos Música El nene que tú dejaste ya tiene los cinco años Años y meses y días sin conocer a su madre Música La buena vida que llevas muy poco te durará Y un día quieres volver y ya nada conseguirá La buena vida que llevas muy poco te durará Y un día quieres volver y ya nada conseguirá Música Piénsalo bien chiquita Música Si te vas Música Música Y pretendas volver algún día En vano será Tarde será Música Música Toma, toma Música Como dice Música Música Vueltecita, vueltacita, 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 vueltacita Música Arriba, guancabelica Música Música Sabrositos, 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 sabrositos Música Oye, Rolando Pariona pues hombre Música Así, así Música Muévete, 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 muévete Hazla linda mami Música 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 Música